Ramón Coronel, Paulo Lima, Jonathan Ferrari, Marcelo Báez, los defensores, Aldo Quiñones, Luis Miño, el capitán, Javier Domínguez, el 19, y Luis Ibarra, Walter Ortiz y Gerardo Arevalos, el equipo de Luque. Ortiz que aquí toca muy bien la pelota. Algo va a advertir Arnaldo Samaniego. La Rivea y el que está más adelantado. La pinchó Novik, el segundo palo, y termina tocando con la cabeza Larry Bay. Por eso el asistente termina levantando el banderínola. Este es el derechazo Juan Aguilar, Larry Bay que intenta bajarla. No la puede dominar, ahora sí Larry Bay va cediendo la pelota para Novik. Este es Novik, gira, se va a apoyar en Villa Santi, toca de primera para el Betos Pinto, la desviaba en el camino Ortiz y va recuperando el esportivo luqueño. No me falta, pero cuando hay un hombro y un brazo que empieza a moverse y se desplaza, allí sí, por lo general, es falta. Viltraba el pase Villa Santi, la pelota le queda al Pachi Carrizo, buscaban a la Rivea, quitaba como podía Ferrari. Presionó y recuperó el Betos Pinto, la van a Novik, le quiere pegar Novik, apunta y tira, toca al medio. Villa Santi, la pelota le queda al Pachi Carrizo, buscaban a la Rivea, quitaba como podía Ferrari. Presionó y recuperó el Betos Pinto, la van a Novik, le quiere pegar Novik, apunta y tira, toca al medio para la Rivea. ¡Está! Termina tapando Marino Arzamendia. Llegó profundo Cerro Porteño. Un remate aquí de la Rivea y buena incumplencia. Y por supuesto que Tigosport va a estar acompañando esa cobertura. Perfecto, ya me va a contar también el itinerario cuándo viaja, cuántos estarán en esa lista de viajeros. ¿Ya está o eso todavía se va a definir? Todavía no, todavía no. Después de este partido se va a definir. De hecho se va a publicar también la lista de Buena Fe que ya fue presentada la conmigo. Balón, la salida de Miño, jugando para Ibarra. Buscaba el toque con Báez, equivocó y recuperó Cerro Porteño. Atención con esto, el centro de Novik a la área. Salió a cortar atento Marino Arzamendia. Volvió a ganar por aquel costado Hernán Novik. Y muy atento allí Marino Arzamendia porque de lo contrario estaba la Rivea. Hoy no está. También. El partido anterior jugó por izquierda y Carrizo por derecha. Es el ausente, me parece. Y este es uno de los rápidos también. Va Carrizo, mete el cambio buscando a Novik. Ya le va haciendo la espalda a Alberto Espínola. Espera, va, es la pelota para Alberto. Evolución para Novik. La va a Cerro Porteño. Quiere el primero. Novik que mete la diagonal. Haciendo la espalda a Alberto Espínola. Espira, va, es la pelota para Alberto. Evolución para Novik. La va a Cerro Porteño. Quiere el primero. Novik que mete la diagonal. Filtró la pelota. Termina quitando como podía. Coronel ganó de vuelta Novik. Otra vez Coronel se arroja y quita como puede. Y ahí. En realidad que viene de perder sobre la hora contra River. O venía de perder sobre la hora contra River. El quelito. Juan Aguilar, la pelota para Novik. Acelera Arzamendia. Va filtrando Novik la pelota para Arzamendia. Termina arrojándose y quitando con lo justo en el cierre Domínguez. Será. Samaniego dentro del área. Ahí está Novik que le va a entrar. Autoriza Samaniego. El centro al área. Quitaba medias. Aríbalos. Presiones recupera Villasanti. Se apoya en Aguilar. Aguilar y la devolución para Matri. La pelota en los pies de Marcos Cáceres. La va pidiendo por derecha. El Beto Espino la presionó y punteó. Vaes recuperó Cáceres. Este es Novik. Novik que mete el pelotazo cruzado. Buscando a la ribeta dentro del área. Le pegó de primera. Y la pelota pasó cerquita del palo izquierdo. Acompañó. La pelota llega en los pies de Vaes. Se va a Julio Vaes. Encarra la marca de Ferrari. Quiere meterse. Vaes espera la subida de Carrizo. El centro al segundo. Palo está el primero. Todavía el cabezazo. Hay un banderín levantado por parte de Héctor Medina. Bueno. A ver quién está adelantado. Gástricos. Gastrointestinales Diego Barreto. Antes de ese compromiso. Diez minutos antes. ¿La apuró? Ish. No sé. Pero ese fue el parte médico que dieron desde el Esportivo Luqueño. Y allí nomás se estaba haciendo el calentamiento. Y llamaron a Marino Arzamendia. Y entonces desde ahí repetir entonces formación. Muy bien la pelota que le queda a Walter Ortiz. Esconde la pelota Ortiz. Punteó. El Beto Espino. La jugando ahora. Va Esparanovic que mete el pase profundo. Salió Arzamendia al borde del área. Y con el muslo se le iba cediendo Ferrari. Lo pelleaba a la ribé. Y va a presionar a Aguilar. Aquí está Corona. O no para tarjeta en este caso. Bueno. Ahí está Novic. Pincha la pelota Novic. Muy cerrado. A las manos de Arzamendia. Que sale rápido. Que lo busca. A Ortiz. Va recuperando muy bien esa pelota. Villa Santi. Levanta la vista Villa Santi. Este es el centro polo. Marino eliminó a Cerro finalmente. Empató sobre la hora. Sombrecita. Sí. Un golazo de chilena. Y después terminó eliminando Cerro. Bueno. Este es Novic. Se apoya en Cáceres. La pide Villa Santi. La va pidiendo también Carrizos. Acerca Baez. Este es Julio Baez. Jugando la devolución. La pide Villa Santi. La va pidiendo también Carrizos. Acerca Baez. Este es Julio Baez. Jugando la devolución para Villa Santi. Siempre bien abierto por derecha. Está el Beto Espínola. Mete la pelota al medio para Escobar. Arzamendia por izquierda. Marcos Cáceres. Va picando ahora el Beto. Marcos Cáceres. Va picando ahora el Beto. Se frena porque va jugando Baez. Ahora sí llega la pelota a los pies del Beto Espínola. Hernán Novic. La pide Villa Santi. Se mueve Cerro. Busca la manera de entrar. Este es Aguilar. Se va proyectando Arzamendia. Le pegará al centro en todo lo que te mueve. Revuelve de cabeza ese pelotazo Aguilar. Le queda la pelota a Novic. Acelera Cerro ahora. Mete el pelotazo a Novic. Está la Rivey. La baja a la Rivey. Acompañaba Carrizo. ¿Será tiro de esquina? Sí, señor. Tiro de esquina para centro de porteño. Me parece que está el camino para Cerro. Para tratar de hacer daño. Por aquí no ha utilizado mucho. La pelota a los pies de Espino. La mete al medio para Novic. Novic que se apoya en Baez. El Baez que filtra. Va Novic. Está el remate de Novic. A las manos de Arzamendia que termina dominando en dos tiempos. Muy buena pared aquí para romperla. Bastado mucho. La pelota a los pies de Espino. La mete al medio para Novic. El Novic que se apoya en Baez. La verdad es que filtra. Va Novic. Está el remate de Novic. A las manos de Arzamendia que termina dominando en dos tiempos. Muy buena pared aquí para romper la barrera defensiva. Y Novic que... Sí, es cierto. Le queda para la suba. El centro de Ortiz a la área. No pudo dominarla a nadie en ese primer palo. Le sobró todo. Por eso va saliendo Juan Escobar. Espera Novic. A ver si mete en la contra. Este es Escobar. Se desprende del fondo. Guapea. Ahí va Escobar. Lo tocó Ferrari. Tiro libre para Cerro. Se va a ganar la amarilla Ferrari. La abraza con la Gerardo Aquino. Está de cumpleaños en Ciudad del... ¿Quién? Gerardo Aquino. Bueno. Hay mucha gente que se está reportando. Mucha gente. En el este igual. Pero para que tengamos un tiempito. El partido está intenso, señores. La pelota para Aguilar. Una pelota interesantísima a la Rivey. Que tuvo la chance más clara hasta aquí del partido. Apareció Marino Azamendia para meter la mano en el resultado. El centro de Novic. El segundo palo. Marcos Cáceres. Y la pelota que termina pegando en la parte externa de la red. Acusa un golpe el hombre del esportivo. Mucho Arnaldo. Está elevando también esa vara de la tarjeta amarilla me parece. Avanzaba Marcos Cáceres. Este es Novic. Jugando para el Beto Espino. La presión a Marcelo Baez. Devolución para Arnaldo. Este diagonal, Novic. Espera la Rivey. También la va pidiendo Carrizo. Ortiz. Que puntea la pelota para la llegada de Baez. Va a llegar mucho antes. Es Marcos Cáceres quitando desde el fondo. Y no se fue esa pelota, señores. Y va Novic. Acelera Novic. Va acompañando también Baez por el otro lado. Está Carrizo. Mete el pase para Carrizo. Entocede un poco el patch y volvió a filtrar la pelota. No, no. Pero en el banco están observando cómo está el jugador. Igualmente a su ratito corrió y estuvo bien. La va bajando la Rivey. Y tocando la pelota. Novic justamente. Aguilar. No podía dominar al Samedi. Apuntea Carrizo. Con todo se arrojó Domínguez arriesgándose allí. Pero cuando aparece y sobre todo se junta con Ibarra. Muestra cosas muy interesantes. El esportivo bloqueño. El comentario de Francisco López en una presentación de Tigo. Devolución de Novic para el Beto Espínola. Lo persigue Ibarra. Jugando al medio para Villasanti. Villasanti que cambia sobre Santiago Orciava. Apuntea ahora Ortiz. No podía Villasanti. Ahora sí. Jugando para Marcos Cáceres. Habilita al Beto Espínola. Espera Novic. ¿Está Novic o no está? A ver. Mete diagonal Novic. Jugando sobre Carrizo. Espera Arzamendia. La pelota llega para Santiago. Cruzado de Cáceres. Llegó primero Ortiz. Se esconde la pelota. Y termina ganando Marcos Cáceres. Cuando quería limpiar el camino Walter Ortiz. Este es Novic. Sí, señor. Otra incursión importante por los costados para Luqueño. Que de vez en cuando arrima Luz Gotojele. Se pega Novic. La pelota atravesa. Este es Novic. Sí, señor. Otra incursión importante por los costados para Luqueño. Que de vez en cuando arrima Luz Gotojele. Se pega Novic. La pelota atravesa. No. Tremendo bombazo de Hernando. Y que se estrella en el travesaño. Acompañó con la mirada nada más. Marino Arzamendia. Cuando hiciste la pelota para Lef. Vende al arco Ibarra. Creo que se apresura Ibarra. Porque por el otro lado. Iba apareciendo Gerardo Arevalos. Bueno, se apuró me parece porque Arevalos venía entrando por el otro lado. Ibarra quiso hacer un golazo. Se apuró al no tener compañía. Después cuando ya... Un saque. Desde aquí al costado que ya juega rápido Báez. Atención. Este es Carrizo. La filtra para Novic. Se viene Sarroporteño. Están desacomodados en el fondo Luqueño. El centro. Larga. El segundo palo. No estaba nadie. Creo que sorprendió hasta los jugadores de Cerro. La velocidad en la... Se está yendo el primer tiempo, señores. ¿Va a agregar algo? Sí. Van a agregar enseguida a Zayka. El cuarto árbitro. ¿Cuánto más? Uno más. Bueno, uno más. Este es Aguilar. Jugando para Báez. Devolución para Juan Aguilar. Rapide por el medio. Uno más. Bueno, uno más. Este es Aguilar. Jugando para Báez. Devolución para Juan Aguilar. Rapide por el medio. Y Renan Novic. Levanta el brazo. El Beto Espíndola por el otro lado. Ya lo vio. Novic le filtró la pelota. Y no alcanzó el Beto Espíndola. Estuvo bien en la intención. Pelotazo buscando a Arevalos. Devuelve de cabeza Marcos Cáceres. El rebote. Vuelve a dominar. Marcelo Báez. Molestaba a Larry Bay por eso. Marcelo Báez se vio obligado a meter ese pelotazo sobre Novic. Se va el primer tiempo, señores. ¿Cuándo? Ya se repuso Novic. Es una manera de arrancar, ¿verdad? Sí. Pelotazo frontal de Novic. A las manos de Arsamendi, a que estaba atento. Vamos, vamos a salir para afuera, dice Arsamendi. ¿Permite un saludo? Por favor. Echando también a toda la ciudad de 25. Exactamente. Aquí hubo una advertencia para Marcelo Báez. Ya jugó rápido Ortiz. No pudo aguantar la Ibarra. Por eso recuperaba a Novic. Jugando a Aguilar. A Edo que toca la pelota para Larry Bay. Retraza para el Beto Espíndola. Este hace lo propio. Por eso se la deja Marcos Caccionamiño. Villasanti. El toque para Arsamendi. Va cruzando la frontera Arsamendi. Adelanta buscando a Novic. Se le quedó la pelota a Novic porque había pifiado Ferrari. Pelillo Ferrari allí. Casi concede una acción propicia. Se arroja. Y hace rebotar la pelota. De cabeza Ferrari. Tras el rebote, te queda Marcelo Báez. Ya me va a contar, señor González, la lista que publicó la APF hoy de los convocados de Eduardo Berizo. Yo creo que... Pancho López en una presentación de tío. La pelota para el Beto Espíndola por derecha. Mete el centro de Villan. El primer palo. Marcelo Báez. El rebote para Novic. Termina pegando en Ferrari. Sale Arsamendi. Aguita con los puños. Pelea por arriba Marcos Cáceres. Termina ganando el cerro. La pelota le queda a Espínola. El centro de Espínola. Al segundo paro para Novic. Cabezazo de los puños. Pelea por arriba Marcos Cáceres. Termina ganando el cerro. La pelota le queda a Espínola. El centro de Espínola. Al segundo paro para Novic. Y el cabezazo de Novic. A las manos de Arsamendi. No tuvo potencia ese cabezazo. Viene la presión. Sí, porque ya llegaba prácticamente muy forzado allí Hernán Novic. Y absorbido. La pelota larga. Buena la intención de Luqueño de sorprender con esta pelota. Sin que pase por el medio campo. Rápidamente. Pelotazo. Y a pasar de defensa a ataque. Bueno, a ver. 23 convocados de clubes del exterior. Sí, señor. Por parte de Eduardo. Algunas declaraciones donde había dicho que ya inclusive había perdido un poco la esperanza de ser llamado. Pero aparece en esta convocatoria. Y sabe por qué me alegro mucho que está teniendo un gran presente. Y tiene una pegada fantástica. Es Matías Rojas. Sí, también otra novedad. Figura en defensa. Hicha del Deportivo Luqueño, por supuesto. Sí, mucha gente se ha reportado. Este es Marcelo Baez. La guía de volver a la pelota. Miño se equivocó. Por eso iba quitando a Aguilar. Este es Novic. Va picando a Edo. La va pidiendo también Carrizo. Ya lo habilitó Novic. Mete diagonal Carrizo para afuera. Perseguido por el juvenil Domínguez. Cayó Domínguez. Y tiene panorama. Domínguez cayó Domínguez. Y tiene panorama. Carrizo. Pelotazo al segundo palo. La baja por el medio. La ribé. Y se chocan a Edo. Y Novic increíble. Y termina sacando Lima. Bala la granciera. Sí, directamente. Aquí una descoordinación cuando viene. Y sale Carrizo rápidamente también a cortar. Salió a cortar Carrizo que estaba atento. Muy bien. La pelota es de Novic. Jugando para Aguilar. Se va mostrando Villasanti. Espera. Arzamendia. Por izquierda bien abierto aparece el Pachi Carrizo. Este es Federico Carrizo. Abajo muy bien. Arzamendia. Entusiasma al público de Cerro aquí en la nueva olla. Este es Carrizo jugando para el Beto Espínola. Lo sale a presionar Marcelo Baez. El centro del Beto para Edo. Y la pelota pasa. Se ha salvado Luque. La pelota en los pies del Beto Espínola. Metiéndola al medio para Juan Aguilar. Adelante ahora para la ribé. Que recibe muy solo jugando con Novic. Espera el Beto por derecha. La filtra. Segundo palo buscando a Edo. La baja al medio. Quita. Lima como podía. Complementa a Domínguez. El rebote le queda a Walter Ortiz. Y pende el pelotuz. ¿Te molesta la luz a Ferran? Y bueno eso le ha pasado. Carrizo jugando para Novic. Se viene Cerro. Bien abierto por izquierda. Está Arzamedia. Mete. Filtrado el pase. Se debija en Lima. Y en su retroceso termina frenando y arrojándose para esta pelota. Por allí Juan Escobar. En el rebote mete y gana Aguilar. Se lleva la pelota. Larry Bay espera a Novic. Por el otro lado va Edo. También Carrizo. Por el medio acompaña Aguilar. Este el freno a Novic. Espera el acompañante. El acompañamiento del Beto Espíndola. Del Beto Espíndola. Este es Villasanti. Carrizo. Jugando el Beto. Cortinado por Ortiz. Y va Novic. El centro por bajo para Villasanti. Villasanti que pinta la pelota para Novic. Está primero el centro. Al medio. Está Edo. Y la pelota que pega el Lima. Y si está Edo. Del uruguayo Pablo Lima. Y del rebote no se da por vencido. Aquí estoy dice el nuevo capitán de Cerro Porteño. Y marca el primero del partido para destrabar el resultado. Para que se rompa el cero y se rompan las gargantas aquí. En la nueva ola azul. Me imagino. Estamos prácticamente en la mitad. Ahí va el tiro de esquina de Novic. Levanta el segundo palo. Cabezazo de Juan Escobar. Quita como puede por allí Rivero. Precio no diga. No Ruiz. Del centro. Al medio. La Rivey. Y la pelota que cae. Lo trabó muy bien la Rivey. En el retroceso. Recuperó Arzamende. Y va abriendo sobre Novic. Por el otro lado está Ruiz solo. Pero Porteño está con ganas. Mete el cambio. Novic. Magnífico. El pase está Ruiz. La dominó con la cabeza. Al centro. Al medio. Quita Lima con el taco. En el rebote. Aparece la Rivey. Levanta la vista la Rivey. Cerro 2 a 0. Gol de pelota quieta. Y hablando de quieta. ¿Qué quieta tuvo la defensa del esportivo luqueño en esta última? Hiciste Cerro Banovic. Lo hizo pasar de largo a Quiñones. Y ahora se apoya en el fondo con Juan Escobar. Marcos Cáceres. Y el 2 a 0. Marcar la cabeza del agua. Apareció Marcos Cáceres. Llega el segundo. Sí, señor. Un golpe anímico tremendo. Porque empezaba a asomar de vuelta. Luqueño empezaba a tratar de... Y ojo Caedo. Mete el cambio. Muy bien. Para que suba Arzamendia. Espera Ruiz. A ver qué... Para que suba Arzamendia. Espera Ruiz. A ver qué hacen. Se conectan con Ruiz. Este es el centro. Nuevamente Ruiz buscando a Edo. La deja correr para Novi. Y hay peligro. Novi que vuelve a pintar la pelota. El segundo palo para la Rivey. La deja correr la Rivey. Dejó picar. Se apoya ahora Arzamendia. No exige jugando de cabeza ahora para Ruiz. Evolución de Ruiz. No se tomen en la barrera. No se tomen. También le va diciendo a Edo. Y a Ortiz. Era coronel que está en la cobertura. Pasó de largo. Novi. Va al toque corto de Ruiz. El centro. Ahora el segundo palo de Novi. Para Albeto. Le pegó directo al arco. Albeto le iba reclamando. Estaba quitando en el fondo Juan Escobar. Ferrari que mete el cabezazo presionando. Domina ahora Villasanti. Jugando por abajo para Edo. Este toca para Novi. Novi se va mostrando por derecha la Rivey. Mete Novi. Toca o no Lima. Tocó Lima. Sí o no. Sí tocó Lima. Ganando en esa. Anteriormente fue Marcos Cáceres y fue adentro. Y quita justamente Marcos Cáceres. Se apoya en Aedo. Entrega mal Novi. Recupera Lima. Mete el pelotazo buscando Domínguez. Domínguez que limpia el camino. Pasó de largo Arzamendia. El centro cerrado. El primer palo quita. De cabeza Churín. En el rebote la va a tomar Oscar Ruiz. Se apoya por derecha en Novi. Por el otro lado va picando Churín. No le avisaron que el pase iba para él. Por eso metió el freno de mano y giró. Churín jugando. Para Aguilar. Aguilar. Mete el freno Aguilar. Y va cambiando la pelota para Alberto Espínola. De buen trabajo el Beto. Sí. Cumplió. Hasta aquí al menos. Novi jugando la pelota para Espínola. Mete el centro. Segundo palo para Edo. Hasta el cabezazo que no puede conectar en el zona Edo. Lo iba a corte. Seguile a Walter Ortiz entonces. El amigo Diego Castillo. Está en Capiatá vibrando con la victoria de su ciclón querido. Muy bien. Mete el cambio Novi. La pelota para Matías Villasanti. Adelanta para Ruiz. Este le deja la pelota. Arzame. Cobar. El rebote. Le va quedando a Novi. Le cede la pelota Espínola que quita. Aguilar. Triangula muy bien para salir Cerro Porteño. Devolución de Novi para Aguilar. Domina muy bien. Pasó de largo Salinas. Gran acción de Aguilar. Gira muy bien Villasanti. Y sale con Arzame. Martes por la mañana. Rumbo a Belo Horizonte. Es un vuelo charter por decirlo de alguna manera. Porque es un vuelo comercial. Pero con los pasajeros que lleva Cerro prácticamente se convierte en charter. Agarra casi todo el avión. Va directo a Belo Horizonte. El martes por la mañana. Ese día hablaría Fernando Juguero allí en Belo Horizonte. Y después vamos a confirmar. El miércoles juega Cerro Porteño. Abdel Atlético Mineiro. ¿Va a jugar en el Mineiro o va a jugar en el Arena Independencia? En el Mineiro finalmente se cambió. La pelota para Novia. Atención con esto. Le filtra a Edo. Está habilitado. A Edo. A Edo. Le quedó la pelota atrás. Y el que estaba atento era Marino Arzamendia. Para callar lo que podía haber sido el... En el Mineiro. Y ya arranca este 6 de marzo contra Cerro Porteño. El plantel de Tigosport hablando de viaja, viaja el lunes. Así que... ¿Usted ya tiene el plantel que viaja de Tigosport? No. Me falta un par de nombres. Pero igualmente lo que iba a mencionar es que... ¿La lista hizo usted? No, no, no. ¿Cómo no? Ah, no. Hay que asegurarse. La tercera ubicación está Cerro Porteño con 17 puntos. San Lorenzo está con 18 y mañana jugará contra Libertad. Hablando de San Lorenzo, todo el plantel observando este partido, concentrados. Así que un saludo allí a la doctora Albita Benítez que estaba hace rato reportándose desde la ciudad universitaria. Nuestra querida ciudad que quiere. Sí, señor. Es para Espínola. Pelotazo de Espínola buscándolo a Churín. La deja de cabeza para Novik. Por el otro lado va picando Ruiz. Ya lo vio Novik. Le quedó el pase a la espalda. Será la terada que corresponda al esportivo luqueño que tampoco encuentra respuesta. Sí, no. Ya me parece que... Y hablando de público, el ingeniero Franco, persona muy allegada a la gente de Cerro Porteño. Hoy vio el partido desde el sector norte, por ejemplo. ¿Quién? El ingeniero Carl Franco. El ingeniero Carl Franco. Sí, sí, sí. A este señor. Estamos viendo a Novik. A cómo termina el partido. Digo enteramente, desde lo físico, cómo va a terminar el partido. En poco sentido. Con miras a lo que va a ser Copa Libertadores. Porque hoy ha tenido un gran partido de Novik también. Ha sido una de las manijas del equipo. Aquí está otra vez, limpiando el camino. Junto con Nelson Aedo. Fueron dos grandes figuras de este partido. Hay que ver a Aguilar también. Sí, sí. Aguilar, por ejemplo, es el que tiene muchos disputados en Cerro Porteño. Pero me parece que prácticamente es una pieza clave dentro de lo que quiere Juguero. La pelota que presionó y ganó de vuelta a Novik. Está Churín. Le quiere pegar Churín. Quiso habilitar a Novik. Presionó y ganó Marcelo Baez. Supera y gira. Va tocando para Ramón Coronel. Entran los hinchas del Uqueño también. Se levantan, están eufóricos. Mención especial, ¿eh? Hasta aquí comportándose todos muy bien. Sí, señor. Así como queremos. Y va Novik. Se conecta con Churín. De evolución buscando a Novik. Fue muy largo el pase. Igual Novik aguanta. Metió un brazo a Novik. Acusa un golpe. Marcelo Baez. En Santanín. No, perdón. En Ciudad del Este. Pasé que ya no tenemos. Estaba pensando en Mariana. Tranquila. Por el camino. Usted es cliente activa. Presionó y recuperó muy bien Aldo Quiñones. Se va Alexis Rojas. Justoso, Roporteño. Ferecida victoria. Sí, sí, totalmente. Por lo hecho en el segundo tiempo, por sobre todo. Digo, principalmente por el funcionamiento del equipo. Porque a veces el equipo puede ganar, pero... Se fue corrigiendo errores a lo largo del partido. Me parece el cerro. Se fue encontrando muchas puertas cerradas allí en el primer tiempo.